Bueno, esta imagen todas la conocéis, es el lago Michigan, es Chicago visto desde el lago Michigan, en concreto la parte norte del centro de la ciudad y estos edificios levantados por mí se van a dar los cuatro que hay en el primer plano de la fotografía. Y abajo pone plates and pixels, plates and pixels. Plates, ya sabéis, bueno, ya sabéis lo que quiere decir. Plates lo podríamos traducir como cuadros, como los cuadros de una camisa. De hecho se utiliza, la palabra plates se utiliza fundamentalmente para ropa y especialmente para camisas. Pero quizá más preciso que cuadros sería como líneas entrelazadas. Esta trama que configuran las líneas en un tejido cuando se entrelazan, se cruzan. En un sentido y en otro ya aparecen esos cuadros, esos plates, formados por líneas generalmente de distintos colores o de distintos tamaños que se entrelazan. Como sucede aquí en los edificios del Lakeshore Drive, que hay unas líneas verticales, líneas horizontales, que se entrelazan y forman este entramado, esta cuadrícula en el edificio. Un entramado de una cuadrícula que al mismo tiempo se puede ver no como esta escuja de líneas, como estos plates, sino como lo que queda entre estos puces de líneas. Entonces estaríamos ya en esta otra situación del píxel, del fragmento generalmente rectangular de superficie que aparece por cuadricular esa superficie. Y que para nosotros, en nuestro momento digital, es tan útil porque nos permite formar imágenes como las que vemos aquí. Es decir, que estas imágenes, ya lo sabemos todos, no son sino la formación de una serie de píxeles. Es decir, que en la pantalla, al contrario que en las telas, las cuadrículas no son líneas que se entrecruzan, no son plates, sino píxeles. Y en la realidad, plates and pixels forman parte de esa misma circunstancia, de esa misma realidad que es, por un lado gráfica, pero por otro lado también volumétrica, espacial y por tanto arquitectónica. Podemos ver esos edificios como plates, podemos verlos también como píxeles. O puede ser solamente eso, y no ser edificios, sino ser solamente plates and pixels. Y esto nos configuraría los edificios, y ya no necesitaríamos nada más para formar estos edificios. Con lo cual esta conferencia se podría terminar aquí, porque ya está todo ahí. Pero sin embargo tenemos más tiempo. Y diremos alguna cosa más. Dejarme ir por un momento al lugar donde yo creo que comenzó esta historia. Y esta historia yo creo que comenzó aquí. Estamos alrededor de 1926. Estamos no en Estados Unidos, sino en Europa. Y vemos aquí estos obreros que se fotografían encaramados a una estructura. A una estructura de acero laminado. Ya os lo adelanto. Ya podéis verlo también. Y se colocan ahí como en una danza. Parece, se ven, es decir, yo creo que es fácil intuir en esta fotografía que esta gente está contenta de estar ahí. Alegres de formar parte de esto. Están alegres de formar parte de una empresa que es como nueva. Y están alegres también de formar parte de esta especie de movilidad aérea que tienen ellos aquí. Están celebrando, podemos imaginar, la tecnología del armazón de acero laminado. Una tecnología que para nosotros ya es imprescindible. Es decir, que no sabríamos hacer arquitectura sin esta tecnología que aparece en Europa en este momento. Recordad que a principios de siglo la construcción de edificios en altura que comenzó en Chicago se produjo gracias a la tecnología no del acero laminado. Y el acero laminado, o sea, el acero laminado en perfiles aparece después y de alguna manera radicaliza esa construcción de acero, de posición de acero que comenzó en Chicago y que ahora da un salto, digamos, tecnológico súper importante con esta nueva tecnología. Que está ahí anticipando, la vemos construida en el aire, o a punto de ser construida en el aire, está anticipando, está anticipando, digamos, la libertad que después tendrán las plantas gracias a esta nueva tecnología. La planta libre, la planta abierta, la planta continua será posible, entre otras cosas, gracias a esta nueva tecnología, a la tecnología del acero laminado. Una tecnología que aquí vemos en esta construcción y que anuncia una planta libre, un lugar limpio, un lugar nuevo, y que estos obreros parece que están celebrándolo. Otra cuestión que me parece bonita en esta fotografía es que el edificio se levanta como con ingravidez, parece que no pesara, y se levanta transparente, es un edificio transparente, y compite en esa transparencia, en esa ingravidez, con las copas de los árboles que vemos como aquí a la izquierda, y al fondo también, que parece que las copas de los árboles que, digamos, se relacionan bien con esta nueva tecnología. Es decir, que es una tecnología como, digamos, como natural, como que enlaza con la naturaleza, y la naturaleza está ahí como muy tranquila, ¿no?, y como sabiendo que esta nueva tecnología es muy compatible con ella. Bien. A mí me gusta ver en esta foto como el triunfo del aire y el triunfo como del inicio de esta nueva arquitectura. Ahora, os he dicho que la fotografía está tomada alrededor de 1926, no está fechada la fotografía, pero sí podemos deducir esa fecha porque corresponde a un edificio que se terminó en 1927, y que proyectó y construyó también Mies van der Rohe. Es el edificio de apartamentos de la Basenhof de Stuttgart, que, como sabéis, se inauguró en 1927. La Basenhof, para los que no estéis familiarizados con ella, fue una exposición de arquitectura, una exposición de arquitectura que el gobierno encarga a Mies van der Rohe, y Mies van der Rohe llama a los mejores arquitectos del mundo. Y él construye una pieza, una sola pieza, que es esta de aquí, como canal, la parte alta de la colina en la cual se desarrolló la exposición Basenhof de 1927. 1927 fue el año, en esta exposición, de la, digamos, de la gran propaganda de la arquitectura moderna. No se había construido, ya lo sabéis, ni la Villa Saboya ni la Villa Tugendat. La arquitectura moderna todavía no había nacido, o podemos decir que nace de una manera explícita y de una manera, digamos, anunciada al mundo en esta exposición de 1927. Y Mies construye este edificio. Y en este edificio, gracias a esa estructura de acero laminado, esta estructura porticada, esta estructura vaciada, esta estructura que no tiene nada, esta estructura que es aire, quiere anticipar la planta libre, quiere anticipar la planta moderna. Pero no lo acabo de conseguir. El edificio terminado, lo podéis buscar, lo podéis ver, tiene unas plantas compartimentadas en habitaciones, en la cocina separada de todo, el cuarto de baño, el dormitorio uno, el dormitorio dos, unas plantas que podemos decir que todavía pertenecen a la vivienda tradicional. No consigue construir ese espacio abierto, dinámico, etcétera, que imaginamos nosotros, porque conocemos sus servicios posteriores, que imaginamos en esta estructura en construcción, esta estructura que entonces el joven Mies van der Rohe levanta en 1926 en Estudio. No lo consigue y no lo conseguirá después. Lo intentará muchas veces. Como sabéis, Mies van der Rohe había proyectado ya las cacieros San Freddy Strasser, las cacieros de cristal, edificios de oficinas de cristal, edificios de oficinas de orden armado, pero ninguno de ellos consigue la planta libre porque no lo consigue construir, no lo llega a construir. Solo construirá en Europa unos edificios muy singulares que son o bien viviendas encargadas por individuos concretos y viviendas para personas puertas o el pabellón de Alemania en Barcelona, como conocéis, que ya estaba como en su mente en ese momento y que no había construido todavía cuando se realiza esta fotografía. Bien, 1926 lo intenta, no lo consigue, lo seguirá intentando durante años y años y años y no lo consigue. Pero esta imagen nos sirve para hacer como una gran elipsis, una elipsis. Vamos a pasar de este mundo buscado, luchado por Mies van der Rohe en 1926 a 26 años después. 26 años después y un continente después. Y encontramos ya esta otra imagen, 1952. Ya lo ha conseguido. Esa estructura que intentaba levantarse en Europa, que consiguió levantarse pero no consiguió construir el espacio continuo, por fin se levanta y se consigue en los Estados Unidos, en otro continente, en 1952. En este edificio. Este edificio que serán dos edificios, los apartamentos Lexodrive, 860 y 880 Lexodrive. Lexodrive es el nombre de la calle que discurre paralela a la orilla del lago en la ciudad de Chicago. Y en este solar, en el solar de los números 860 y 880, construye otro proyecto de viviendas, diseña y esta vez construye otro proyecto de viviendas como lo había sido en 1926-1927 en el edificio de viviendas en la Basel Hall. Empieza a proyectarlo en 1948 y lo termina en 1952. Hay bastantes referencias a... Bueno, no es que haya bastantes referencias, es que es exactamente la circunstancia que intentó construir en Basel Hall. Este entramado de acero laminado para producir el espacio de la planta libre en la construcción de la vivienda que nosotros en España llamamos colectiva o del conjunto de viviendas. Pero también hay muchas diferencias. Bueno, una diferencia es la época. Ya han pasado muchísimas cosas en el mundo. Para empezar, ha pasado una brutal guerra mundial que ha acabado con millones de personas y que ha conmocionado como el orden mundial y que ha conmocionado las conciencias de todos los vivientes en el planeta durante esos años brutales de la contienda y anteriores a la contienda, especialmente en Europa, como todos sabéis. Hay otra diferencia, que es el cambio de continente. Ya no estamos en Europa. Estamos en otro continente que despierta como el gigante mundial, que es el continente americano, que es América del Norte. Y ya no estamos en esa situación, si os fijáis, esa situación que es como una gran diferencia real. Esa situación de la Beisenhof en que los árboles estaban tan cómodamente conviviendo con la arquitectura que en ese momento empezaba a levantarse. Aquí no hay árboles. La naturaleza parece que haya desaparecido. Estamos en medio de la ciudad. Ya no estamos en esa colina mágica, en ese lugar sagrado que era la Beisenhof. Ahora no. Ya estamos en medio de una ciudad americana. Y parece una gran naturaleza. En realidad sí que hay naturaleza, porque la luz es naturaleza y está presente aquí. Incluso el agua de la lluvia que vemos en el suelo, acariciando el pavimento de piedra de Mies van der Rohe. La naturaleza está en una cualidad mucho más abstracta. Está en una cualidad menos perceptible, digamos. Mucho más alejada de nuestra percepción sensorial. Está más cerca de nuestro pensamiento, de ese otro tipo de percepción. Y ahí también está otra situación distinta a la de Sturberg, que es esta especie como de perfección. Como un lugar en el que todo está diseñado, todo está construido y es tremendamente perfecto. Es tremendamente perfecto. No hay lugar como la improvisación. Que será después, enseguida, unos 20 años después, una de las grandes críticas del movimiento moderno. Pero aquí se ve de una manera brutal. Esta situación de control absoluto de la arquitectura. En donde, que se dirá después que es contraria a la naturaleza, pero no lo es. Porque, ya digo, la luz, el aire, el agua, son elementos puros de la naturaleza, como la radicalidad cartesiana querían ser elementos puros de la arquitectura. Bien, ¿cómo se llega a cabo esta situación? Aquí vemos a Miss Van der Rohe, junto a otro personaje importante en Chicago en ese momento, aunque no ha pasado tanto en la historia como en Miss Van der Rohe, que es Herbert Greenwald. Que es este hombre, 31 años más joven que el maestro alemán, financiero de Chicago. Que, digo alemán, porque en ese momento Miss era todavía alemán. Bueno, aunque luego ya sabéis que fue un ciudadano americano, pero no entonces. Financiero de Chicago, Greenwald y Mies, nos vemos ahí concentrar su mirada en un único punto de una maqueta. A mí me gusta esta situación porque los dos miraban como al mismo lugar. Digamos que se produjo la coincidencia de que dos mentes quisieron mirar hacia el mismo lugar en un mismo lugar en un mismo momento. Y esto hizo posible como la magia de esos edificios. Bueno, Greenwald había trabajado ya con Mies Van der Rohe. Habían hecho juntos un dormitorio, un edificio de apartamentos para estudiantes en el IIT. Un edificio magnífico, un prisma rectangular de hormigón armado y ladrillo. Que Mies no había determinado en ese momento. Cuando se produjo esta fotografía, ese edificio estaba todavía en construcción. Estaba sin terminar. Se terminaría un poco después, en el año 49. Bien, Greenwald decide poner en marcha un proyecto residencial en ese lugar que hemos visto al comienzo, en el norte del centro de Chicago, en North Lakeside Drive. Y justo al lado del lago. Y serán los primeros de una serie de edificios que, sin duda, iban a cambiar la arquitectura para siempre. Estos edificios cambiarían la arquitectura, al menos hasta ahora, desde ese momento para el resto de la historia. Llevamos ya como 60 años de cambio, en parte gracias a esos dos edificios. Inmediatamente Mies se pone a trabajar y realiza este primer coquis. Este primer coquis. Es el primer dibujo del proyecto. Aquí veis, voy a anotar. Aquí veis, esto de aquí es el Lakeside Drive, la calle que da nombre al edificio. Y aquí ya a la derecha, todo esto de aquí, esto es el lago Michigan. Es decir, que los edificios están junto al lago. Y Mies van der Rohe dibuja como este primer esbozo. Que a mí me recuerda, cada vez que veo este dibujo, al rotulador Edding. Son como cinco grandes trazos hechos con rotulador Edding. Que recuerdan como a cinco muros de sus primeras casas europeas. Sus primeros proyectos de casas europeas. Pero aquí los muros adquieren como una densidad colosal. Se convierten cada uno de ellos en edificios. Grimball tenía en este solar un volumen máximo. Una edificabilidad máxima. Pero no tenía una altura máxima. Es decir, que Mies podía haber hecho una torre gigante. Una sola torre. ¿Por qué hace un edificio más extenso en planta y no tan alto? Por una razón muy sencilla. Porque debajo había aparcamientos. Y a partir de 26 plantas, en la normativa de Chicago en ese momento, la ventilación de los aparcamientos hacia la cubierta tenía una dimensión muchísimo mayor. Es decir, que si hubiese proyectado un edificio menos y unas plantas más, el conducto para ventilar los aparcamientos hasta la cubierta hubiese sido muchísimo más grande en planta. Y, por tanto, el rendimiento de la planta, que es algo clave en un edificio a la altura. Es decir, la utilidad que los elementos construidos de la planta tienen para el alquiler o para la venta, disminuye en cuanto aumenta el volumen de los elementos servidores de la planta. Por tanto, Mies deja el edificio en 26 plantas. En 26 plantas, precisamente para ahorrar dimensión, digamos, no eficaz de la planta. Es decir, que es una decisión puramente comercial. Es una decisión económica, es una decisión de mínimos. Por tanto, la altura viene determinada por una cuestión técnica. Después, en realidad aquí estamos viendo cinco edificios, pero solo se construyeron dos. ¿Por qué se construyeron solo dos? Porque es el límite del crédito bancario que Grimbald consigue. Es decir, que se une por un lado el requerimiento técnico y por otro lado el requerimiento económico y esas dos circunstancias deciden la altura y la extensión del edificio. Por tanto, estamos en una situación puramente capitalista. Es el capitalismo el que marca los parámetros claves del edificio. También es verdad que es el capitalismo el que lo permite, porque la situación anterior y los intentos, decenas de intentos de Mies van der Rohe de conseguir su edificio en altura, de construir su edificio en altura, de construir su torre de cristal, no se habían producido. Es decir, que por un lado, en la sociedad, digamos, del comercio, la sociedad de los intercambios, y Chicago es la gran ciudad de los intercambios en Estados Unidos, es incluso la gran ciudad del intercambio comercial entre el este y el oeste de la nación. Y lo había sido desde el comienzo, desde la creación de los Estados Unidos, es la puerta del oeste. Bueno, el intercambio es el que decide la altura del edificio, el intercambio es el que decide, digamos, la extensión del edificio. Por lo demás, nada cambia. Si os fijáis después, este primer croquis de Mies van der Rohe se mantiene hasta el final. No cambia nada, no cambia nada. Por ejemplo, podemos contar aquí, estos dos son los edificios que se construyen. Y estos tres son los que se dejan para un momento posterior, si es posible, pero de momento no se construyen. Y si os fijáis, desde el principio es un edificio formado por uno, dos, tres vanos, por uno, dos, tres, cuatro, cinco vanos, y también el otro. Es decir, esta dimensión se mantiene siempre, la altura se mantiene siempre, la proporción entre ellos se mantiene siempre, la relación con el suelo se mantiene, no cambia, Mies no cambia absolutamente nada desde el primer croquis, absolutamente nada. Y se puede casi entender la planta dibujada en esta cubierta de aquí. El edificio, por tanto, se mantiene desde el primer momento. No pasa el... No me pasa la diapositiva. Consigo que pase. Se ha quedado el zoom atascado aquí. Se ve que a Zoom le ha gustado esta imagen. Voy a dejar de compartir un segundo y lo vuelvo a compartir, a ver si así lo funcionamos, ¿vale? Vale. Vale. Ahí estamos. Bien, los dos edificios se construyen. Aquí vemos otra vez... Vemos otra vez el lago Michigan aquí y los dos edificios que Mies había conseguido construir. Veis aquí otra vez los tres vanos y los cinco vanos. Dos, tres, cuatro y cinco. Y aquí otra vez los tres y los cinco vanos. Dos edificios iguales, girados a 90 grados. Esta se llamará la Torre Norte y esta se llamará la Torre Sur. Esta es la planta de situación dibujada después de la construcción para las publicaciones. Y como vemos, es exactamente igual que el primer croquis que dibuja Mies van de Rueda. Aparece otra cosa, que es un porche. Un porche que rodea el edificio ahí. Hay una parte del edificio que es esta parte que se cierra con vidrio blanco. Hay otra parte que se cierra con vidrio transparente, que es esta de aquí. Y luego hay otra parte que se queda totalmente abierta. Un porche. En realidad, ese porche es una situación nueva en la ciudad americana, pero no en la ciudad europea. Aquí pasa exactamente lo mismo. Es la misma planta. Esta es la pieza de vidrio blanco, la pieza de vidrio transparente y el porche alrededor. O sea, hay un porche que rodea todo este edificio, que rodea todo este edificio y que además se conecta un edificio por otro por aquí, conecta por aquí y conecta por ahí. En realidad, esto es una situación de la ciudad europea. Esto nosotros lo conocemos y para nosotros es algo habitual en Madrid, también en Milán, en Salamanca, en Roma, en Florencia. Es algo que sucede en París, en París menos. Es algo que sucede sobre todo en la ciudad del sur de Europa. Y que en mí se introduce aquí con una normalidad absoluta, como si siempre hubiese estado en la ciudad americana. Y cuando hemos visto la fotografía antes de ese lugar, hemos visto que a nadie le llamaría la atención. La existencia de ese elemento como de porche o porticado. ¿Vuelve a no pasar? Perdón, es que creo que es con el lápiz en vez de con el puntero. Oye, perfecto. Oye, genial. Muchas gracias, Sara. Menos mal que estabas tú aquí para decirnos esto. Ya no lo haré más y si lo hago más me lo decís. Construye una gigantesca maqueta. Hemos visto el plano dibujado, el plano de la situación dibujado después de la construcción y por lo tanto con el edificio terminado. Pero ahora volvemos otra vez a un estado inicial. Esto ya es posterior al primer dibujo que os enseñaba, al dibujo de los cinco trazos. Y es un momento en el que el edificio no se ha construido todavía. Mies construye esta maqueta gigante. Y vemos ahí apilados contra una pared, los alzados a punto todavía de ser montados por el modelista para formar este brutal ejemplo de una maqueta. Mies estaba acostumbrado a hacer grandes maquetas. Como sabéis, llegó a hacer una maqueta 1-1. Llegó a convencer al cliente de la maqueta 1-1 en Europa para construir su casa, para crecer. Mies estaba acostumbrado a estas grandes presentaciones porque se había acostumbrado a que sus edificios nunca se construyeran. Y de alguna manera, bueno, esto es una opinión personal mía, sustituía la no construcción de sus proyectos con una maqueta gigante hasta el punto de construir la 1-1. Le dijo al cliente que la quería 1-1 porque así podía comprender mejor cómo se iba a relacionar con el paisaje. También opinión personal mía. Mentira. Era, y sabía perfectamente la relación del edificio con el paisaje, era porque quería haberlo construido. Y sabía que era la única manera de haberlo construido y era convencer al cliente de que le pagara una maqueta 1-1 porque sabía que no iba a construir la 1-1. Bueno, aquí parece hacer lo mismo. Parece como no fiarse de que esto se va a construir, de no fiarse de que los clientes compren unas viviendas que en su vida pasada jamás habían comprado. Jamás habían comprado y jamás había podido construir. Y realiza como esta supermaqueta. Sorprendentemente, el edificio se construye. El edificio se construye y lo vemos aquí terminado. Para nosotros, ahora que vemos esta fotografía, no nos sorprende nada. Porque estamos tan acostumbrados a ver prismas de vidrio, a ver edificios altos como una caja de vidrio, que nos parece lo más normal del mundo. Sin embargo, fueron estos dos edificios quienes nos acostumbraron a esta imagen. Fueron los dos primeros edificios de vidrio construidos jamás. No tenían nada que ver con los rascacielos de Chicago. Primero, no tenían nada que ver con su estructura, ya lo hemos dicho. Pero no tenían nada que ver con su realidad construida, con su pensamiento, ni con su plástica, ni con nada. Estos no son decorados bosards como los edificios de Chicago construidos hasta ese momento. Esto es algo radicalmente diferente. No existía ningún precedente construido. Ninguno, ni uno solo. Jamás nadie había construido algo así. Y ahora nos parece casi lo más normal. Es decir, de la forma más habitual de un edificio de la altura. La forma más habitual de un edificio de oficinas. Estamos cansados de esta forma. Pero esta forma la inauguran estos edificios. Jamás había existido. Podemos encontrar otro presidente parecido en el proyecto para el edificio del Secretariado de las Naciones Unidas. Pero ese edificio estaba proyectándose en este momento. Cuando Mies realiza el proyecto de los Lakes of Drive, no se había puesto la primera piedra de las Naciones Unidas todavía. Y además luego es diferente. Es un edificio que mira a dos lados. No tiene los cuatro lados de vidrio. Y no puede considerarse un precedente porque no existió todavía antes que éste. Es verdad que estuvieron en el tablero simultáneamente en un momento dado. Pero de una manera ajena uno con otro. Y el que establece el tipo del edificio después de oficinas o edificio corporate es el edificio de Mies. Bueno, su construcción supuso la inmediata identificación con esta forma de arquitectura de todas las instituciones americanas. Era un edificio de viviendas. Pero quien se identificó con esta forma construida fueron las instituciones. En primer lugar, el gobierno americano. Directamente se identifica con esta nueva arquitectura. Y encargará en Mies Bando Rue edificios gubernamentales. Que serán iguales que éstos. En la misma ciudad. Canadá también encargará edificios gubernamentales a Mies Bando Rue. Porque se identificaría con esta forma de arquitectura. Inmediatamente todas las corporates se identifican con esta forma de arquitectura. Y nace este nuevo tipo. El tipo corporate. El tipo 50s. El tipo el rascacielos de vidrio. Que construirá después todo Manhattan. Aparece con este edificio. Es la expresión también de esta sociedad de posguerra. Esta sociedad capitalista. Esta sociedad del libre comercio. La empresa americana y la empresa del mundo. Se identifica tipológicamente con este nuevo tipo. Es sin duda la expresión del lenguaje de la modernidad. Que se reproducirá desde entonces. En todos los registros. Y en todos los países. Hay edificios Miesianos. Por supuesto en todas las ciudades americanas. Todos los edificios son Miesianos. Habrá edificios Miesianos por supuesto en Europa. Habrá edificios Miesianos en Sudamérica. Hay edificios Miesianos en África. Hay edificios Miesianos en Asia. A partir de este año. Del año 52. Hay como una gran ola en todo el mundo. Que construirá estos edificios como los suyos. Y aparece otro nuevo tipo. Que en realidad es este mismo. Que es esta nueva vivienda. Una vivienda para vivir al borde del vacío. Para vivir con la limitación de un plano de vidrio. Una vivienda que tiene un plano de vidrio que lo separa del mundo. Y ese mundo es un vacío. Y en ese vacío es perceptible la ciudad. Como a una escala distinta. Esta situación que también ahora nos parece común. Y que es más o menos. Podemos simplificarlo con el tipo de la vivienda actual. Nace en este momento. Una casa. Limitada por un vidrio. Al otro lado del cual. Existe un vacío. Que es la ciudad. Ese magma enorme. Que es la ciudad. Que tiene una membrana. Prácticamente de volumen cero. Que es un vidrio. Al otro lado del cual. Existe nuestra casa. Y nuestra casa es esa célula. Es lo que decíamos antes. Un píxel. Y que está. Digamos dividida por estas líneas. Lo que decíamos antes. Un play. Estas líneas. Estas líneas del tejido. Configuran un píxel. Y ese píxel. O algunos. De esos píxeles. Son el vidrio. De nuestra casa. Y nuestra casa es como esa imagen. Como esa ventana. Como esa pantalla. A un lado del cual. Está la ciudad. Y al otro lado del cual. Está la casa. Entre las dos. El píxel. El vídeo. Ese plano. Como mágico. Que nace también. En este momento. En esta casa. En este conjunto de casas. Situadas. Junto al lago Michigan. En Chicago. Ahí tenemos todos esos píxeles. Ahí tenemos esa retícula. Esos cuadros de la camisa. Lo cual nos hace pensar en una cosa. Al menos a mí me hace pensar en una cosa. Que es que el encargo de Grimbal. El encargo del financiero. Que encarga mi salón de roba de esta casa. Era un encargo para nadie. Es decir. No se sabía. Quienes iban a ocupar esas viviendas. No existía por tanto. No podía existir. Un diálogo entre el arquitecto. Y el usuario. Mier se enfrenta por tanto. A una cuestión que para él era nueva. Jamás le había pasado esto. En las casas que construyen en Europa. Hay un diálogo absoluto con el cliente. De hecho. Acabamos de contar esta anécdota. De que le convenza al cliente. De que le encargue una maqueta. A uno a uno. Hay un encargo. Perdón. Hay un diálogo. Tremendamente íntimo. Como fruto de ese encargo. Esto no pasa aquí. Y Mies. Tiene que dibujar una casa. Tiene que diseñar una casa. Un conjunto de casas. Para un cliente que no existe. Y que no sabe si existirá. Y que confía en que exista. Pero que de alguna manera. Tiene que imaginar. Tiene que representar. De una manera abstracta. El cliente es una abstracción. Esto por otro lado. Tiene otro. Corolario evidente. Que es que. El proyecto. Debía ser más flexible. Y lo cual nos sitúa. Ante otra situación. Inmediatamente. Si el proyecto. Debía ser más flexible. Es decir. Debía aceptar. Unos usuarios muy diferentes. Mies. Estaba obligado. A proyectar una casa universal. Una casa que sirviera para todos. Claro. Esto. El planteamiento es distinto. Ya no es. El hacerle una casa. Para el señor fulanito de tal. O la señora fulanita de tal. O los señores fulanito de tal. Al mismo tiempo. Que hacía esta casa. Estaba siendo una casa. Para una clienta en Chicago. La casa Fastworth. Que encargo tan distinto. Allí la clienta. Es una persona determinada. Y puede dialogar con ella. Para encontrar. La mejor. Solución. Digamos. Habitacional para ella. Aquí. Se puse todo lo contrario. No hay clienta. No hay cliente. No hay nadie. Lo cual significa. Que la vivienda debe ser. Una vivienda universal. Por tanto. El encargo es distinto. Si la vivienda es universal. Y se repite. Está haciendo. En realidad. Está haciendo un universo. Puede hacer. Está haciendo todas las viviendas del mundo. Todas. Están aquí ya. Ya no hace falta ninguna otra vivienda. Por tanto. Esto puede ser. El mundo. Y. Lógicamente. También la ciudad. Una vivienda universal. Que sirve para cualquier persona. O para cualquier conjunto de personas. Repetida hasta el infinito. Es la construcción del mundo entero. Ya no haría falta nada más. Es la construcción del mundo entero. ¿Había hecho esto Miesk en la anterioridad? Yo creo que sí. Esta es una casa que todos conocéis. Es la casa con tres patios. Proyectada. No construida. Por Mies van der Rohe. Durante los años 30. En Europa. ¿Para quién era la casa con tres patios? Tampoco tuvo un cliente. No un cliente que conozcamos. Hay quien dice que era para él. Bueno. Puede ser. A lo mejor también las casas. Los apartamentos en Exxon Drive eran para él. Nunca vivió en ellos. Tuvo la oportunidad. Pero no quiso. Le preguntaron. Y dijo. No. No quiero vivir ahí. ¿Por qué? Porque no quiero que cada mañana. Cuando vaya en el ascensor. Alguien me proteste por algo. Entonces prefiero vivir en otro sitio. Nunca vivió. En los Exxon Drive. Sí vivieron otros famosos arquitectos. Pero nunca Mies van der Rohe. Bueno. Esto venía a cuento de que muchos autores dicen que probablemente esta casa sería para él. Pues a lo mejor sí. Pero no sabemos para quién era esta casa. Y tampoco sabemos si cuando diseñó esta casa pensaba en alguien concreto. O si era también una casa universal. Pero bueno. Lo que. Me interesaba de esta casa es ahora contaros dos cosas. Una. Que es una casa roturada. Roturada. Es decir. Cuadriculada. Si lo queréis decir así. Que también tiene píxeles. Pero sobre todo tiene plates. Que tiene esta. Digamos. Esta rotulación. Esta vez en planta. De manera que podemos como viajar por ella. Y estos cuadrados. Estas líneas que se entrecruzan. Son como caminos. Y podemos recorrer toda la casa con estos caminos. Y podemos medirla también. Podemos medirla. Y enseguida nos damos cuenta. Que Mies. El hombre europeo. Toma la medida europea. Que es la medida de la modernidad. La medida de la tecnología. Y la medida. Contraria. A. Cualquier nostalgia europea. Que es el metro cuadrado. Y por tanto. Estas piezas. Que imaginamos que son de piedra. Son de un metro por un metro. Con lo cual podemos medir toda la casa. Podemos incluso contar los ladrillos. Podemos hacer el presupuesto completo de la casa. Porque sabemos la medida. Sabemos todo. Solo con esta planta. Bien. ¿Para quién era? No lo sabemos. Está roturada. Eso sí lo sabemos. Y está rodeada de un muro. Es una casa muy individual. Es una casa que no tiene vistas más allá del muro. Es una casa cerrada sobre sí misma. No la construye. O casi sí. Porque como podemos contar todo. Medirla. Presupuestarla. Es como si fuera construida. La proyecta. Después de que. Las autoridades le cerraran la Bauhaus. En de Sao. De la que él era director. Después de que tuviera que hacer un acuerdo. Con el alcalde. Con el alcalde. Progresista. De De Sao. La. La. De Sao. La cierra. En Lan. Porque. Los nazis habían ganado las elecciones en el Lan. Sin embargo el alcalde era todavía. Demócrata. Digamos. Y. Vinicius llegó a un acuerdo con el alcalde. Para transformar el. Un acuerdo. Digamos. Al margen de las autoridades del Lan. Para. Para. Esto. Trasladar la Bauhaus. Consigue trasladar la Bauhaus. De una manera. Digamos. Privada. Y. La lleva a Berlín. La Gestapo. Le persigue en Berlín. Cierra la Bauhaus de Berlín. Y prohíbe. La enseñanza a sus profesores. La Bauhaus sigue persiguiendo a Mies Van der Rohe durante unos años. Y justo en esos años dibuja esta casa. Una casa totalmente aislada del exterior. Como. De alguien que no quiere saber nada de lo que pasa afuera. Que ha sido acorralado. Y que solo le queda un píxel. De país. Para refugiarse. Y su píxel es este. Este píxel que vemos aquí. En situación apaisada. Un píxel donde hay una casa. Y unos árboles. Después de esta casa. Como sabéis. Dibuja esta otra casa. La casa con tres patios. Que me parece. Todavía más sugerente que la casa anterior. En realidad es la misma casa. Pero. Agrupada. En tres. En tres. Agrupada. O sea. Tres de ellas agrupadas en una. En un rectángulo. Diríamos tres píxeles. Y otra vez está. Está la cuadrícula. El pleno. Esta retícula. Que viaja esta vez. Entre tres casas distintas. Me parece. Muy interesante. Que Mies pensaran que. Su problema. No era solamente el suyo. Sino el de más gente. Y dijera. Voy a hacer. Lo mismo. Pero no solo para una persona. Sino para tres. Tres personas que tampoco eran nadie. No tienen cliente. Entonces. El que dijera que la casa anterior era para Mies. ¿Esta para quién? ¿Es para tres Mies? No. Es para tres. Entidades. Una casa que ya no tiene elementos higiénicos. Digamos. Es una casa más volcada todavía a la naturaleza. ¿Para qué tener elementos higiénicos? Ya hay árboles. Una casa. Que. Si nos fijamos. Reproduce un universo completo para cada una de las viviendas. Y que esos universos. Se producen uno al lado del otro. Pero. Sin interrelacionarse. Supongamos que. Alguien o alguienes. Viven en una de estas casas. Y alguien o alguienes. Viven en la casa de al lado. No se conocería. Sus accesos se producen por calles diferentes. Si nos fijamos. Pensamos en el alzado de este conjunto de tres casas. Cada alzado solo tiene una puerta. Cada alzado parece el alzado de una sola casa. Es decir. Hay tres universos. Al lado de tres universos. Pero que permanecen ajenos entre sí. Totalmente autónomos. Y ahora nosotros. Que ya somos seres pandémicos. O pospandémicos. O como quieran llamarnos los historiadores. Dentro de cien años. Nosotros seres pandémicos. Decimos. Ah. Que buena casa para la pandemia. Que casa tan segura. Es decir. Que es una casa segura. Para estos momentos de inseguridad europea. Como el que vivimos ahora. O para el que vivía. Mies van der Rohe. A finales de los años treinta. Que cada día. Pensaba que lo iban a detener. Esta casa como. Segura. Segura sanitariamente. Segura políticamente. Estos tres píxeles de individualidad. Una casa. Con tres patios. Y ahora. Tres casas patio. Como. La afirmación. De que esa individualidad. Podría servir para más gente. Pero Mies. Como sabéis. No se queda ahí. Y dibuja. Esta otra situación. Una ciudad de casa espacio. Es decir. Que esa cuestión. De la individualidad. Segura. De la individualidad. Al lado de un elemento. Natural. Pero cerrado. Y que. Su vecino. Es otro. Hubo otros. Con la misma. Con la misma problemática. Aunque con. Distintas necesidades de tamaño. Y de. Hay que ir. Casas. Son todas preciosas. Fijaos en esta. Fijaos en esta casa. Voy a anotar. En esta casa tan. Bueno. Ahora. No puedo anotar. A ver. Ahora. Fijaos en esta casa tan maravillosa. Que se entra por aquí. Que tiene. Este jardín. Precioso. Como al inicio. Con árboles. Una casa con un espacio continuo aquí. Otro jardín brutal. Una piscina aquí. Y un espacio en sombra aquí. Maravilloso. Una casa perfecta para cualquier confinamiento. Esta es como la casa de la seguridad. La casa universal. Que tiene al lado otra casa universal. Y cada una de ellas es ajena. A la situación. A la situación. Inmediatamente cercana. Totalmente ajena. Bien. Y así podemos ir con cada una de estas casas. Y son todas increíbles. Bien. Mis dibujas. Esta. Fijaos en esta. Una casa que se entra por aquí. Una casa en L. Que tiene un jardín maravilloso. Que ofrece vistas a la gente que está mirando la chimenea. Que tiene otro jardín privado aquí. Totalmente privado y secreto. Y que por aquí. Sale a este otro tercer jardín. Que funciona como otro jardín secreto. ¿No? Como un hortus conclusus aquí. Son todas las otras casas. Cada una de ellas es una obra maestra. Y podríamos seguir así y así. Mier dibuja el plano como que no terminan las líneas. Es decir, está diciendo. Esta casa puede ser infinito. Puede multiplicarse hasta el infinito. Y configuraría toda una ciudad. Es una ciudad de casas para personas universales. Para personas que son todas las personas. Que en realidad. Es exactamente. Ah, ahora tengo que quitar esto. Y aquí. Es exactamente lo que pasa. Exactamente lo que pasa en el Lexodrome. Esta casa de casas. Esta ciudad de casas infinitas. Esta ciudad de casas para todas las gentes. Esta ciudad. Que en realidad no tiene patios. Esta ciudad que es muy diferente. No hay suelo al otro lado de cada una de estas viviendas. En las viviendas de las casas patio. Podríamos ver los jardines. Los árboles. Y esa continuidad aquí no. Es decir, es todo lo contrario. Al mismo tiempo que digo que es exactamente lo mismo. Es todo lo contrario. No hay suelo más allá del vidrio. Solo existe aire. Y. Y ese espacio. Abierto. Interminable. Sin suelo. Sin nada. Que es la ciudad. Pero sin embargo continúa ese plano geográfico. El plano roturado. El plano roturado que veíamos en los patios. De la casa con tres patios. De la agrupación de tres casas patio. Y de la ciudad de casas patio. Ese plano roturado existe aquí. Colocado en el alzado. Es el plate del alzado. En la casa patio no existía el alzado. Aquí no existe la planta. Podemos decirlo. Y por tanto. Podemos decir. Que esos alzados. De. Los edificios Lakeshaw Drive. En realidad son patios. Son como los patios. De la casa con tres patios. Son como los patios. De la agrupación de tres casas patio. Son como los patios. De la ciudad de casas patio. Si los vemos son iguales. Son patios. Lo que pasa es que en vez de estar en la horizontal del plano. Están doblados. Nosotros ahora. Como somos gente más. Más informada. Aquí mismo Anderrode. Decimos. Son patios en 3D. Estos hiedros son. Patios. Hiedros según como los vemos ahora. Poliedros en realidad. Los patios van doblando. Se por la ciudad. Y se. Y se digamos. Se expresan en la ciudad. Una ciudad que decíamos antes. Aquí vemos los porches. Los lugares porticados. Que son los lugares de la ciudad europea tradicional. Este lugar. Para la ciudad. Fijaos que distinto. Algunos de estos edificios miesianos existen en Madrid. La mayoría de ellos tienen cerrado. Estos perímetros. Que son sólo accesibles a los vecinos. No pasa eso en Chicago. Ni siquiera lo pasa en la actualidad. Este recorrido es público. Y la ciudad. Se introduce debajo de los edificios. La ciudad pasa por debajo de los edificios. Los edificios existen. Pero la ciudad existe debajo. Se permite que la ciudad exista debajo. La ciudad entra al edificio. Entra al lugar. El plano que compró Greenwald. Para construir estos edificios. De una manera. Digamos. Espontánea. Se entrega a la ciudad. Nadie quería quedarse con el plano de la ciudad. Esta cuestión que hemos dicho al principio. Que yo os he dicho. Esto es el capitalismo. El capitalismo. Es. El capitalismo. Pero. No hay una apropiación. Del plano de ciudad. Que se entiende. De una manera automática. Que no pertenece al propietario. Sino que es. Lógicamente. El plano de la ciudad. Como. Me voy a quedar medio con un trozo de ciudad. Si eso es ciudad. Este es. El dibujo de Mies van der Rohe. Del plano de la ciudad. Mies. Trabaja para vaciar la base. Trabaja para vaciar la base. En realidad he dicho que era espontáneo. Pero no lo es. Es el resultado de un trabajo. Se vacía. La base del edificio. Para que pertenezca a la ciudad. Incluso se tiende una marquesina. Entre los edificios. Para hacer más amables. El tránsito de la ciudad. Más las marquesinas. Hacia las aceras. De manera que se produce esta situación. De que aparece un plano de actuación. Para la arquitectura. Que es por encima. De esta cota. De la planta primera. Y otro para la ciudad. Antes he dicho. Tenía 26 plantas. Ya sabéis. Que el número de plantas. Se cuenta de manera distinto. En Estados Unidos. Que en España. En Estados Unidos. Se cuenta. La planta baja como uno. Y en España. Se cuenta la planta baja como cero. Es decir. En España. Hay una planta más. De las que aparece. Sin embargo. En Estados Unidos. No se cuenta la planta. Es decir. Que en Estados Unidos. Esta planta de aquí. ¿Qué es la planta baja como cero? Esta planta de aquí. Es la cero. Perdona. Es la uno. Pero esta planta de aquí. Es la dos. Sin embargo. En España. Esta es la cero. Esta es la uno. Y esta vuelve a ser la dos. Con lo cual. El edificio tiene 26 plantas. Lo contemos de una manera o de otra. De esas 26 plantas. 25. Son plantas de vivienda. Hay una entre planta. Y una planta baja. Con lo cual. El edificio es un edificio de 26 plantas. Allá o aquí. Y en realidad. Si somos más precisos. El edificio es de 27 plantas. Según el criterio urbanístico. Que se utiliza por ejemplo. En Madrid. Bien. Este es el edificio. En cualquier caso. Mies trabaja para que su lugar de actuación sea este. Y la ciudad pase directamente por debajo. Y esto pasa en la realidad. En la realidad se produce esta situación. En la cual. Hay como un lugar ortogonal. Que es donde se produce la arquitectura. Simplificando la palabra arquitectura. Obviamente. Pero pues ya me entendéis. Se produce. Hay esta situación ortogonal. Que es. Que es este de aquí. Que es donde se produce la arquitectura. Donde se produce digamos la función. Lo útil. Lo que sirve. Lo que sirve a los intereses de los que encargan el edificio. Y este otro de aquí. Y todo eso se separa. De la ciudad. A veces a unas patitas. ¿No? Que es todo este bosque. Es decir. Que hay. Ese entramado. El plano de la ciudad. Que pasa por debajo. Y unas cositas. Como que relacionan una cosa con la otra. Para que no. Para que no se caiga. Pero sobre todo. Para empujarlo para arriba. Para echarlo fuera. Y para que me permita este paso libre. En realidad. Esto es lo que haya pasado en Villa Saboya. Estos son los pilotis. De la arquitectura moderna. Uno de los principios. Que Lecomi se desarrollaría. En los cinco puntos de. En los cinco puntos de la arquitectura moderna. La cosa sobre pilotis. De manera que. El paisaje. Pasa por debajo. El paisaje digamos. Es como el. El propietario. De ese lugar. El espacio público. Bien. Esto que fue Villa Saboya. Ahora es. El. Flex or Drive. Y esto tampoco existía. La tipología. De la altura. En el mercado. Aparece. Aquí por primera vez. Pero. Aparece también para quedarse. Inmediatamente. Digamos. Toda la sociedad. La empresa. El. El individuo. Particular. Los gobiernos. Todo el mundo. Acepta esto como. Los principios de la arquitectura moderna. Y duran muchísimo tiempo. Y no solamente por los gobiernos capitalistas. Brasilia es esto también. Brasilia ya sabéis. Se construye en los años 60. Se empieza a proyectar. A principios de los 60. Se construye como al final. Tantigar será esto también. Es decir. Este tipo. Se produce como edificio corporativo. Como edificio administrativo. Como en todo el mundo. Hay otra cosa que cambia. En el trabajo de Mies van der Rohe. Que es el propio trabajo. Estos son los alzados. Todo el mundo. Me diréis. No parecen alzados de Mies van der Rohe. Y yo os diré. Efectivamente. Es que estos son los alzados originales del edificio. Y por tanto. No son de Mies van der Rohe. Una de las formas que cambia. Con respecto a Europa. Trásticamente Mies van der Rohe. Es la conformación del equipo. Y el equipo de trabajo se multiplica. Aparece una nueva empresa. Se llama Pace & Hossman. Pace & Hossman. Arquitectos asociados. Son los que firman este plano. Son los que realizarán el proyecto constructivo. Bajo las órdenes de Mies. Pero no lo hará el equipo de Mies. No se hará en el estudio de Mies. Sino en otro lugar. Esto. En realidad. Es una pena. Porque es la pérdida del control. No. Yo creo que no. A lo mejor me equivoco. Pero mi impresión es que no. Que no se pierde el control. O mejor dicho. Que a lo mejor hay arquitectos que pueden perder el control con esta situación. Pero que Mies no pierda el control. No pierda el control porque realizar una estrategia es súper inteligente. Una estrategia que tiene que ver con la estrategia del proyecto. Con la idea del proyecto que voy a decir. Pero que es parte de lo que Mies configura como nuevo modo de desarrollar un proyecto de arquitecto. Y Mies hace lo siguiente. Relega a los arquitectos asociados el trabajo de las instalaciones. El trabajo de los cálculos. Y también el trabajo del desarrollo del proyecto constructivo. Con lo cual realiza un proyecto constructivo de manera que él pueda controlar todo. Pero dibujando solo una pequeña parte. Con lo cual cambia. En realidad cambia dos cosas muy importantes. Cambia la relación entre arquitectura y detalle constructivo. Y la relación entre arquitectura, construcción y planta de arquitectura. Voy a intentar explicarlo. Todos conocemos los detalles constructivos del edificio. ¿Puedes repetir eso, perdona, Juan? Sí. Creo que cambia dos cosas. Uno. Cambia para que esto sea posible. Es decir, para hacer posible el proyecto en el tiempo determinado. Y con toda la cantidad como de planos y de necesidades gráficas y de definición. Que tenía el proyecto nada más y nada menos que de dos torres. Necesita hacer una estrategia para no perder el control. Y sin embargo hacer eso posible. Y no cargarse con todo lo que no quería. Que es todo el tema del desarrollo de instalaciones, de cálculos. Y también de planos constructivos. Entonces toma dos decisiones. Una. Cambiar la relación entre arquitectura y detalle constructivo. O, mejor dicho, entre arquitectura y definición de la construcción. Y en segundo lugar, entre arquitectura y planta. ¿Cómo hace esto? Hace que en lugar de desarrollar una sección constructiva. Que es una cosa muy complicada. Por su dimensión en un edificio de altura. Mies transforma esa situación y realiza detalles constructivos. Es decir, Mies desarrolla los detalles constructivos. Pero no la construcción de la torre. Con lo cual, aísla el detalle del resto de la, digamos, de la definición del total de la construcción. Y por otro lado, aísla la planta. Con lo cual, de esa manera, el estudio de Pais y Hossman puede trabajar brutalmente en todo eso sin que Mies pierda el control. Para eso, Mies ha realizado como esta estrategia. Va a intentar explicarla mejor. Los detalles constructivos... Estos son los alzados. Los dibujados por Pais y Hossman. Los detalles constructivos del edificio todos los conocemos. Que son los que nos han explicado hasta la saciedad en clase de construcción. Y son estos. ¿No? Son estos. ¿Qué sucede? Que aquí el detalle constructivo es independiente de la construcción. En realidad, si nos fijamos, el detalle constructivo es independiente de la construcción. Mies trabaja en esto. Trabaja en esto y trabaja en toda esta historia de aquí. Y mientras tanto, Pais y Hossman sigue dibujando toda la interferencia de la construcción con todo el resto de asuntos. Y en los alzados de todo esto. Mientras Mies sigue, digamos, perfilando, mejor dicho, este detalle constructivo. Eso por un lado. Y por otro lado hace otra cosa, que es, dibuja un plano aquí y otro plano aquí. Y aquí vemos solamente la última y la primera planta. Pues esta primera planta intermedia. Aquí en medio es donde sucede toda la construcción. Y aquí vuelve a suceder la construcción. Y todo esto va cambiando. La diferencia entre esta viga y esta. El cálculo de esta viga. La dimensión de esta viga. Digamos, la identificación de esa viga en un número determinado del prontuario. Todo eso va cambiando. Todo esto se va desarrollando. Pero Mies se reserva un espacio entre estos dos planos. Y esta será la vivienda. Es decir, ¿qué hace? Dice, aquí hay un volumen. Y este volumen lo voy trabajando yo. Independientemente de cómo los arquitectos de desarrollo vayan haciendo cosas aquí dentro. Irán metiendo tubos, irán cortando, moviendo estas espigas, irán calculando cosas, irán calculando estos aislamientos, irán haciendo todo esto y irán dibujando. Esto es a lo que me refiero como la, digamos, la independización de la planta. Y Mies reserva el trabajo de la planta. Que se realiza en el mismo tiempo en el que los ingenieros, perdón, en el que los arquitectos e ingenieros desarrolladores del proyecto siguen desarrollando el resto del edificio. Con lo cual, con esta pieza aislada aquí y la planta, Mies ya controla todo. Controla absolutamente todo. Nada es capaz de su control. Y, sin embargo, multiplica, digamos, la capacidad del equipo de trabajo. Bueno, esto probablemente os lo han explicado en Construcción. ¿Os han explicado en Construcción? Que alguien me diga sí o no. Así me ahorro la explicación. No. A mí no, por lo menos. No, no. Has dicho que no. Vale. Pues en cinco minutos os lo explico. Bueno, os lo explico de una manera muy resumida. Luego, vuestros profesores de Construcción, que os expliquen más cosas. De una manera muy, muy resumida. Y si os parece que es demasiado larga, me decís calla y pasa a la siguiente diapositiva. Yo me callo y paso. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace mí? Eso se había dicho. La altura del edificio dependía de una cuestión, que es que el conducto, hay una cuestión tan prosaica como que los conductos de ventilación del sótano no fueran muy gordos. Y, por tanto, no gastará mucha planta en algo que no le iba a repercutir beneficio a su cliente. Eso marca la altura del edificio. Y la extensión del edificio la marca el crédito que tenía Greenball contratado. Vale. Y ahora, ¿por qué es de acero laminado? Porque no es de hormigón. Porque el hormigón... Y os he dicho, por otro lado, que tenía 26 plantas. Este número mágico que es necesario aquí ahora. Este es el número que... Este número viene del garaje. ¿Os acordáis, no? Del garaje. Del parking. El parking nos determina ese número. Y con lo cual, este número ya está determinado por eso. Entonces, Mies dice, bueno, pues esto hagámoslo de hormigón. Porque a mí estaba haciendo en ese momento un edificio de hormigón. Conocía, por ejemplo, la tecnología de hormigón para exceso en altura. Pero no puede. ¿Por qué? Porque el hormigón que existía en ese momento, allí no había, como tenemos ahora, H400. El hormigón que existía en ese momento, para construir un edificio de 26 plantas, tenía que ser tremendamente gigante. Y volvía a pasar lo mismo con la conducción. Con la conducción de humos. Tiene que ir al acero laminado. Acero laminado que era el gran lenguaje de los obreros que, alegres, eran fotografiados quizá por el mismo Mies van der Rohe. No lo sabemos. Pero probablemente Mies era el fotógrafo de esa foto. O al menos estaba con el fotógrafo. Por tanto, es como decir que Mies era el fotógrafo de esa foto. Este dato está así de demostrar. Pero era como su elemento como de la alegría. Bueno, con lo cual, que ya había aprendido a utilizar en Europa antes de la guerra. Con lo cual, aparece el acero laminado. El acero laminado era muy caro en ese momento en Estados Unidos. Porque todavía estaban presentes las restricciones al acero que se habían impuesto durante la guerra. Porque el acero se utilizaba solo para la fabricación de armamento en Estados Unidos. Aquí ya se permite la utilización para usos civiles, pero todavía es muy caro. Bien, pero ahora sí, no hace el acero laminado. Entonces vosotros me decís, oye, entonces, ¿por qué tiene esta apariencia de hormigón? ¿Qué pasa? ¿Que nos está engañando? Entonces yo os digo, no, nos está engañando. Tiene esta apariencia de hormigón porque la normativa de Chicago en 1948 obligaba a recubrir con 5 centímetros de hormigón los pilares de acero laminado en esta altura. Con lo cual, Mies necesita esta dimensión de hormigón. Así que la dimensión del pilar viene dada por el cálculo de este perfil en H más 5 centímetros de hormigón. Con lo cual, Mies forra esto de hormigón. Pero dice, oye, chicos, ¿qué es de acero? Así que esto lo forra con pletinas de acero. Esas son pletinas de acero. Vale, con lo cual ya tenemos la definición de esta pieza. Evidentemente es la misma situación que la esquina. Y ahora me diréis vosotros, bueno, ¿y esto qué? ¿Y esto por qué no está forrado de hormigón? Esa era la pregunta lógica. Pues porque esto no es estructural. Esto no está soportando el edificio. Y por tanto no tiene ese requerimiento de ser forrado con 5 centímetros de hormigón. Y ahora vosotros me decís, bueno, entonces si no es estructural, ¿qué pasa? ¿Es un adorno? No sirve para nada. Yo diré, sí, sirve para algo. Entonces nosotros preguntaréis, ¿para qué sirve? Este elemento de aquí, bueno, el forjado termina aquí en planta, ¿no? Este elemento de aquí es el que vemos aquí en alzado. ¿Lo veis aquí en alzado? Es este. Esta IPE. Entonces esta IPE se coloca aquí por fuera. ¿Para qué? Estas IPEs. Para apoyar contra ellas este elemento de aquí que es la carpintería. Y esta IPE está funcionando a flexión. Es decir, no es un pilar. Es una viga. Es una viga vertical. ¿A qué flexión? A la flexión del viento. Porque el viento empuja o succiona por aquí. ¿No? Con lo cual, esta carpintería se rompería, evidentemente, porque está de suelo a techo. Entonces necesita esta viga aquí. Es una viga, un pilar. Es una viga vertical. Y esta otra viga aquí para soportar estos esfuerzos de viento. ¿Vale? ¿Hay alguna duda? Pues sí, hay una duda. Yo tengo una duda. ¿Qué es? Y entonces este, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve esa viga ahí? O, lo digamos ya esta, ¿para qué sirve esta viga de aquí y esta viga de aquí? ¿Para nada? Eso le preguntaron a Mies. Mies fue criticado por esa viga. Y Mies respondió, es que si esa viga quedaba mal. Esa fue su respuesta. Es que quedaba mal. No quedaba bien. Y tienes razón. ¿Qué está consiguiendo esta viga? Está consiguiendo la continuidad entre estas piezas. Pero sobre todo está consiguiendo también que esta pletina de aquí tenga inercia, porque si no se abollaría. Se abollaría y en el alzado se verían esas abolladuras. Entonces esta viga produce inercia a esta pequeña pletina de aquí. Que si esta pletina tuviera que tener inercia por sí misma, tendría muchísimo más peso. Y por lo tanto sería más cara, más difícil de colocar, que esta viga. Es decir, que también tiene esa funcionalidad constructiva. Vale. Pues esta ha sido mi cápsula de construcción por esta mañana. Seguimos. A no ser que alguien quiera preguntar algo de esto, que entonces me lo pregunte. Vale. No, no, no. Que te pasa. Te has saltado las particiones. ¿Qué particiones? Detalle de las particiones. ¿Cómo el detalle de las particiones? Perdona. ¿De qué particiones? La relación entre esas vigas con el tabique. Ah, las particiones interiores. Sí. Sí. Bueno, aquí hay una carpintería que es esta. ¿No? Y una carpintería que es esta. Entonces, esto permite, y este pilar, esto permite a Mies van der Rue, evidentemente, que aquí, como muy bien dice Ignacio, lleguen las particiones. Por tanto, una partición puede llegar aquí y tiene un elemento, digamos, plano y opaco contra el cual acometer. Lo mismo sucede aquí. Una partición puede llegar aquí. Nunca llega aquí, pero sí a la siguiente. Esto se ve mejor en la planta. Pero ahora, como tenemos un trocito de planta pequeño, y se va a subir aquí. Una partición puede llegar aquí porque tiene esto un elemento plano y opaco al que acometer, que es esta carpintería, la cual descansa directamente, como hemos visto, en esta carpintería, descansa directamente en la viga vertical exterior. Con lo cual, todo el sistema le coincide. Y le coincide y puede cambiarlo, puede trabajar en él mientras se produce el trabajo en la planta. Y esta carpintería la vemos también, vamos a verla en una, tal como Mies la dibujó, que es esta aquí. Mies dibuja esta carpintería. Esta carpintería me parece maravillosa. Y os voy a contar por qué. Bueno, son, como veis, hay dos huecos únicos para todo el edificio, que son este. Caramba. Este. Y este, que son de dimensiones diferentes porque uno tiene pilar y otro no tiene pilar. Entonces, con estos dos huecos, son los dos únicos huecos de todo el proyecto, hace todo el edificio. Y aquí veis el pilar. Con lo cual, aquí está este plano, ¿no?, al que puede acceder una partición, que decíamos hace un momento, y este otro plano al que también puede acceder una partición. Con lo cual, el edificio es muy flexible. Puedes poner tabiques siempre que tengas una de estas piezas. Y, además, tiene una gran ventaja, que es que este edificio de 26 plantas permite limpiarse desde dentro, porque la carpintería se abre, como veis aquí. Es decir, todo el vidrio puede limpiarse desde el interior. Lo cual abarata una bestialidad el mantenimiento de la edificio de la altura. Pero abarata de una manera brutal. No solo se limpia desde dentro, sino que también se ventila. Y, por tanto, el edificio, como veremos enseguida, permite una ventilación natural, autónoma, efectiva. Es decir, este edificio es tremendamente, como diríamos ahora, y es una palabra que Mies no conocía, sostenible. Es tremendamente sostenible. Pero lo que os quería decir aquí es una cosa maravillosa. ¿Cómo no? Maravillosa. Que a mí me parece maravillosa. ¿Os acordáis que os he dicho que el edificio se levanta y la ciudad pasa por debajo? Es decir, que Mies hace, o los edificios hacen que la ciudad entre. Y que no hay una, digamos, una fragmentación del lugar comprado por el cliente que deja de pertenecer a la nación. Fragmentación a la que estamos acostumbrados todos. Pero que no existe aquí. Se puede atravesar. O atravesas por ahí, saludas y te vas. O te quedas a leer el periódico. O a pasear a tu mascota o a lo que quieras. Y luego te vas. Es decir, la ciudad sigue existiendo. Entra dentro del edificio. Hay como esa generosidad. Bueno, a mí me parece que este detalle constructivo es igual de generoso. Y os voy a contar por qué. Fijaros en esta parte de aquí del detalle. Esta parte de aquí que es brutal. Es brutal. Aquí se produce una conversación, digamos, entre Mies van der Rohe y su cliente. Y Mies van der Rohe quiere que parte del interior de la vivienda pertenezca a la ciudad. Y diga, bueno, las cortinas vamos a elegirlas para todo el edificio. Y el cliente dice, no, no puede ser. Cada usuario tiene que construir su mundo. No podemos obligar al usuario a decidir sobre su mundo particular. Y se produce aquí una gran crisis. Entre qué es el mundo particular, qué es el... Una gran crisis en el proyecto. Una gran crisis para Mies van der Rohe. Y Mies van der Rohe y el cliente la resuelven con este detalle. Ahora estamos hablando como de consensos, ¿no? Y Mies dibuja dos carriles para la cortina. Este y este. Uno en el interior y otro en el exterior. Y Mies dice, el exterior serán todos iguales. Y en el interior cada uno que ponga su cortina. Y Grimbal lo acepta. Y se construye así. Es decir, que hay una cortina que pertenece a la ciudad, que es de color crudo, y otra que pertenece al usuario, que es del color elegido. Es decir, que la ciudad de Chicago entra en el edificio y termina en algún punto intermedio de esta tierra de nadie que se produce entre los dos raíles de la cortina. Chicago termina y la vivienda comienza en algún punto aquí. Esto me parece maravilloso. Es decir, la fachada no es de la vivienda, es de la ciudad. Incluso un poquito más dentro de la vivienda no es de la vivienda, es de la ciudad. Me parece de una gran generosidad. Y me parece sobre todo de una gran urbanidad. Sí, yo creo que es la palabra, es de una gran urbanidad. Urbanidad, cuando los que nacimos en el siglo que nací yo, íbamos al colegio, teníamos una asignatura que se llamaba Urbanidad. Que luego se convirtió en Educación para la Ciudadanía, y que ya no sé si se llama Educación para la Ciudadanía o Valores Chivicos. Cuando yo era niño se llamaba Urbanidad. Y la urbanidad era esta cuestión del respeto al otro. Entonces, a mí esto me parece que es de una gran urbanidad. Y lo comparo, no puedo dejar de compararlo con lo que pasa en nuestra queridísima ciudad de Madrid. Que no solo lejos está la ciudad de entrar al interior, sino que todo el mundo coloca afuera su aparato de aire acondicionado, lo echa a la ciudad, lo que no quiere lo echa a la ciudad. O sea, cierra su terraza, es decir, que va colocando basura en la ciudad, conquistando puestos a la ciudad. Después de cerrarla su planta baja, y de poner una valla y un proporter automático para que nadie entre después arriba, sigue conquistando terreno en la ciudad. Y cada vez que lo veo, pienso en este detalle constructivo, en esta gran diferencia, este edificio tan urbano, tan cortés, tan respetuoso con la ciudad. Bien, por eso creo que este detalle del muro cortina, perdón, del cerramiento no es un muro cortina. El cerramiento es un detalle tan urbano, como el de dejar la planta baja, regalada, a la ciudad. Bueno, en realidad, regalada decimos ahora porque lo comparamos con Madrid, pero para ellos no era una regalada, sino que era, faltaría más. Y es que es de la ciudad, no estoy regalando nada, esto es de la ciudad. Como este alzado es de la ciudad, no lo estoy regalando, es que ya es de la ciudad, es de todos. Porque todos lo ven y todos lo miran. Aquí lo tenemos, por tanto, entonces esto es ciudad. Ahí vemos la parte que se abre. Esta parte, estas aperturas son como... Son... Bueno, veis aquí las manillas. Veis aquí las manillas para abrir los vidrios y poder limpiar todo esto, pero también hay esta otra apertura que es para la ventilación. En realidad, al principio Mies pensó que el edificio podía friarse con aire acondicionado. Después, también en esta negociación con Grimba, tuvieron que prescindir del aire acondicionado por una cuestión de presupuesto. Esto hace que todo el edificio se pueda ventilar con ventilación natural. Para nosotros ahora es una ventaja. En ese momento para ellos era una desventaja porque quitaba un grado de confort a los futuros usuarios. Para mí es una ventaja porque es mucho más respetuoso y mucho más sostenible que no un edificio enfriado y con el aire moviéndose. Y es mucho más sano porque, como sabéis, un edificio de aire centralizado, el aire se respira muchas veces antes de ser evacuado al exterior. Un mínimo de diez veces. Perdón, una media de diez veces. Sin embargo, aquí no. Evidentemente no hay recirculación del aire y tampoco hay ruidos en el interior del edificio. Como lo que estoy oyendo yo ahora, no sé si lo veis vosotros, pero yo veo un ruido constante. Bien, el edificio tendría como esta ventilación natural. Bueno, aquí vemos el edificio en construcción. A mí me encantan las imágenes en construcción. Este edificio transparente que se ve en el lago detrás de los edificios. Es súper tarde. Voy a ir rápido porque ya me queda poco y termino enseguida. Bueno, el edificio en construcción. Solo os quería enseñar cómo el edificio se construyó. La construcción fue extremadamente eficaz y extremadamente sencilla. Aquí veis los fojados de la Torre Norte que están ya terminados. Esta es la Torre Norte. Esta es la Torre Sur. Bueno, os quería destacar como esta construcción de aquí, que este es el montacargas. Este montacargas tiene una misión muy sencilla, que es toda la batería prima del edificio, todos los elementos de acero laminado se suben a la cubierta. Se suben a la cubierta, se suben por aquí. Todo se sube. Todo se sube. Aunque el edificio esté casi terminado y se vaya a colocar un elemento de esta planta, se sube hasta arriba. Se sube hasta arriba y aquí arriba se construye. Son edificios que, como veis, bueno, esto es también un cápsulo de estructuras que no tiene arrastramientos. ¿Por qué no tiene arrastramientos? Porque en ese momento se construía con nudos rígidos en esta altura en Estados Unidos. Y los esfuerzos horizontales, por tanto, se trasladan a la cimentación. No se equilibran con los arrastramientos, sino que bajan para abajo. Por eso tiene este carácter como tan ortogonal y tan bonito, como sin arrastramientos. Bien. Bueno, aquí empiezan como a subirse estas piezas. Entonces hay este montacargas y estas grúas que están en la parte alta del edificio. Estas grúas y que van ascendiendo. Según el edificio sube, la grúa va subiendo. Una vez que los elementos están aquí arriba, se montan. Se montan arriba. Se montan arriba. Y se sueldan en estas mallas. En estas estoparrillas. De manera que hay los forros del hormigón y las vigas exteriores. En estas piezas. Y se descuelgan por aquí. Y una vez que se han descolgado por allí, se llevan a la cubierta. Perdón, se llevan a la cubierta. Se llevan como a la fachada del edificio. Y una vez que están aquí, ya el edificio está terminado. A partir de este momento, en que estos operarios de aquí están situando esta parrilla en su lugar, en su lugar definitivo, y la parrilla será soldada, una vez que esto esté soldado, ya el edificio se podrá hormigonar. ¿Veis? Aquí está todavía sin hormigonar. Cuando esto esté en su lugar, esta planta, con todos estos forros, se podrá hormigonar. De esa manera tan sencilla, se construye el edificio. Pero no solamente se construye la estructura así, sino que también la fachada, que os he dicho antes, no es un muro cortina, es una implementería de vidrio, es decir, es una implementería que va cerrando estos vidrios, y la fachada también se construye así. Y por tanto, todos estos elementos se construyen desde el interior. Aquí vemos el edificio ya hormigonado. En esta pieza de aquí ya están hormigonadas. Aquí se han colocado los premarcos de las carpinterías. Y aquí ya llega la carpintería desde el interior. Y dos operarios la colocan manualmente. Es un edificio tremendamente sencillo de construir. Y tremendamente barato de construir. Todo el Exxon Drive es un edificio de mínimos. La mínima altura, el mínimo posible poner el crédito, el mínimo cálculo de no sé cuán de la estructura, el mínimo forro de hormigón, y también la mínima fachada. Construye como lo máximo, pero siempre con elementos mínimos, con elementos tremendamente sencillos. Y por eso no es una maqueta. Exactamente. Y aquí vemos ya, aquí podemos ver ya el edificio terminado. Este es el elemento de la discordia que os decía antes, el elemento en discordia que es esta pieza de aquí, que vemos en la esquina, o que aquí también vemos en la fachada. Esta pieza, ¿no? Que era como necesaria para conseguir como este ritmo gigante de la estructura. Y aquí vemos ya la cubierta. La cubierta es un elemento muy hermoso. Es muy hermoso, nunca se ve, pero yo creo que es muy hermosa por lo siguiente. Acordaos que os he dicho que el material se sube arriba, arriba se monta, el taller se produce arriba, la fábrica está en la cubierta, y después se descuera. Y aquí vemos la cubierta, que tiene todavía la huella de haber sido un taller, de la huella de haber sido una fábrica. Tiene todavía la huella del cansancio, ¿no? Es como cuando alguien ha soportado un gran peso y le queda durante un tiempo el cansancio de ese esfuerzo. Ese esfuerzo está permanentemente visible para nadie, pero visible en las cubiertas del edificio, en las cubiertas del Exxon Drive. No está todavía como recuperándose y nunca se recuperará del esfuerzo de haber sido su propio taller, lo cual me parece realmente hermoso. Y me parece hermoso que en realidad podemos fijarnos en estos edificios como un monumento a ese taller, ese taller que está ahí arriba, invisible. En realidad son un podio al taller, son un monumento a su propia construcción. Son como dos pedestales para dos estatuas, que no existen las estatuas, pero sí los pedestales, porque en realidad son los pedestales a una fábrica, son los pedestales a un proceso constructivo, al esfuerzo, al trabajo manual. Me parece maravilloso, porque no fue así realmente, ¿no? Y todavía nosotros, que a partir de hoy ya lo sabemos, algunos a lo mejor ya lo sabíais de antes, pero a partir de hoy ya lo sabemos, cuando veamos este edificio veremos que es el monumento a la construcción, el monumento, digamos, al trabajo del obrero, el monumento a la siderurgia, el monumento al hierro, el monumento a la soldadura, el monumento a... Mies podía desarrollar la planta con tranquilidad. Y Mies busca y busca y busca la planta, a la izquierda tenemos uno de sus bocetos iniciales, a la derecha ya tenemos casi el definitivo, está buscando una cosa, está buscando ese lugar que os decía antes, ese lugar universal, ese lugar que sirviera para todos. Pero a la vez es el espacio continuo, el espacio continuo que no pudo construir en la Baselhock 26 años antes y que ahora ya puedo construirlo. Y a la derecha está casi encontrado y la planta la conocemos todos, es esta de aquí, la planta en la que Mies van der Rohe consigue, por fin, ya 26 años después, el espacio continuo para el edificio de viviendas. Es una planta que, si os fijáis, repite en el esquema de cada vivienda el esquema de la planta, de la planta de edificio. La planta de edificio es este lugar, digamos, no aprovechable, que es el de los espacios de ventilación. Veis que la ventilación del garaje es pequeñita para lo que podía haber sido. Es decir, el espacio, la espina servidora sirviente está en el centro y el resto es el espacio útil. Lo mismo pasa en la vivienda, es como el mismo esquema. El esquema sirviente está en el centro y el resto es el espacio útil. Realiza dos apartamentos que son doblemente simétricos y que, por tanto, producen cuatro apartamentos, cada uno de ellos, es decir, ocho, cada uno de ellos diferentes, simétricos, doblemente simétricos, pero los cuatro diferentes. Este es muy, muy bonito, con un gran muro aquí, este muro exento, que es como uno de los muros que, a su vez, el propio edificio es un muro, de esos muros que veíamos en el primer croquis. Está como la cocina en el acceso, el muro, el espacio de estar, el de dormir, el de guardar y el baño aquí. El otro es muy parecido, que tiene dos fachadas, es un apartamento maravilloso. El muro otra vez, la cocina, que es el vestíbulo, algo que es realmente muy bonito, porque la cocina es un buen vestíbulo. Entrar y ver la cocina y hacer que este espacio sea a la vez cocina y vestíbulo es un encuentro, porque le costó muchísimo llegar a él. Eran croquis y croquis hasta que consiguió esta historia. Realmente, realmente, me parece realmente hermoso. Y aquí, el dormitorio queda como más encajado en este lugar y otra vez el baño y este espacio como aquí. Esta es la planta que conocemos como la planta de los Lakes of the Life, en la gran construcción del espacio moderno. Que lo pudo repetir ocho veces por veinticinco por dos. Es decir, cuatrocientos apartamentos, si no he hecho mal la cuenta. Si no he hecho mal, me lo decís. Cuatrocientas veces, que es como decir infinitas veces. Por fin, pudo construir este espacio moderno. El edificio que conocemos. Esta planta es la que Mies dibujó para las presentaciones y para las publicaciones. Por desgracia, Mies no pudo construir esta planta. Nunca se construyó. Cuando leamos el Lakes of the Life, veremos la literatura que tiene esta planta, pero no. Esta planta no se construyó en ninguna de las plantas del Lakes of the Life. No pudo ser. En el diálogo entre promotor y arquitecto, el promotor dijo que la sociedad americana no iba a aceptar un espacio moderno, que necesitaba dormitorios y que necesitaba un espacio más compartimentado. Así que Mies, con su voluntad de hacer todo lo posible para aquello que fuera posible, empezó a plantear estos espacios cerrados por aquí. con edificios como, perdón, como habitaciones como cerradas. Estas plantas que ahora las vemos como muy difícil, un baño aquí. Como dos, dos, dos espacios aquí. Dos espacios, dos espacios, un espacio aquí como raro, otro aquí. Incluso en alguno de estos vemos una puerta de servicio y una puerta, digamos, principal. Bueno, como veis, fue trabajando estas plantas y al final llegó a unas plantas muy muy bonitas con apartamentos de tres y de un dormitorio. Realmente muy muy bonitos. Pero que él nunca publicó y que por tanto me vais a perdonar o mejor dicho, me vais a permitir que yo tampoco exponga esta conferencia porque me parece que quería buscarlo otro. Aunque sí, lógicamente, os he traído algunas imágenes de ese lugar. Este es uno de los apartamentos terminados. Como veis, tiene una chimenea que no está en la planta soñada por Míes. Y este es un apartamento fotografiado recientemente. Uno de los apartamentos como veis, está compartimentado y amueblado al gusto del usuario. Todavía este usuario, por ejemplo, ha quitado la cortina que a él le corresponde y ha dejado únicamente la cortina de la ciudad. La cortina color crudo que sigue estando allí en estos apartamentos. Bueno, aquí tenemos como las cajas puras conceptuales, las cajas para el hombre moderno, para la mujer moderna, que se llenan de vida y que están ya totalmente ocupadas y que vemos que la modernidad funciona. Probablemente Míes no hubiera imaginado todas esas tulipas, pero la modernidad funciona. Y la trama del alzado también funciona. Los píxeles funcionan. En realidad, la trama de la planta, la misma trama de la planta. Y estos huecos que son huecos como para la vida, huecos para que la gente los viva y luego los sienta. Y en realidad aquí comenzó, aunque ahora nos parezca esta imagen, nos parezca más o menos familiar, comenzó una nueva forma de vida que no existía hasta ese momento. Comenzó aquí, en estos edificios, en esta misma fachada. Es una nueva forma de vida que se ha criticado mucho. Veinte años después de su construcción empezaría las críticas. Se terminó en el 52, en el 72 empezaron las críticas con la crisis del petróleo. Y esta arquitectura se ha convertido en una arquitectura de nostal. Pero que creo que hoy debemos ver con unos ojos más modernos. No con los ojos de los años 70, sino con los ojos del año 21. Y que ahora nos vemos que, ahora vemos, o yo me permito ver aquí, que esta modernidad en realidad es un acercamiento a la ciudad mediterránea, a la ciudad apilada, donde las casas están muy juntas una con otra. Es una ciudad que ni desconocía y que nosotros también conocemos. Y que tiene, yo creo que tiene, aunque reconozco como puedes decir que estoy equivocado, yo creo que tiene la intimidad de esa ciudad mediterránea o de esa ciudad antigua. Tiene esa intimidad porque cada uno ve aquí, vive como si no existiera de al lado, en el mejor de los sentidos. Pero consciente de que tiene la suerte de vivir con mucha gente al lado. Eso es la ciudad mediterránea. Ya sé que la ciudad mediterránea es blanca y tiene, pero la ciudad mediterránea es eso. Es una casa, por otro lado, abierta al infinito. Y es una casa que tiene el vecino ajeno. En realidad, es una casa como las casas patio. Es las casas patio. En esa situación de que tú tienes un infinito delante, que en este caso no es un patio, sino que es la ciudad, que funciona como infinito, como espacio, digamos, de descongestión. Imaginas que hay un vecino al lado, pero eres ajeno a él. Totalmente ajeno a él. Es decir, es la misma casa patio. Es la agrupación de tres casas patio. Es la ciudad de casas patio. Y al mismo tiempo, es la intimidad expuesta. Es decir, es la ciudad de Instagram. La intimidad expuesta como un píxel. Cada uno de estos rectángulos es un post de Instagram. Podría serlo. Y es la ciudad con el patio fuera. Sí, sí, con el patio fuera. Ya he dicho que antes, sé que he dicho que el patio no estaba porque no había suelo, pero ahora me estoy hablando del patio vertical. Ese patio vertical está afuera. Es decir, que el patio en realidad es el alzado. Por tanto, estamos ante la construcción por fin de todo eso, de la casa patio, de la casa con tres patios, de toda esa historia tan rica que Mies quiso contarnos y que Mies construyó para nosotros. Ya acabo con la construcción terminada de Mies Van der Rohe. Esta es una fotografía de eso mismo controlada por Mies al terminar. Hasta llegar aquí todavía había ido muy despacio para él. Fijaros que de su primer intento fallido de la construcción del espacio abierto en el año 26 a este había pasado nada menos que 26 años. Había tardado 26 años. Todavía ha ido muy despacio para él. Mies cuando terminó este edificio que fue su primer edificio de verdad, digamos, el primer edificio en el que realmente puede construir lo que piensa en una escala de ciudad, no una vivienda, en una escala de ciudad, su primer edificio digamos de verdad. Mies tenía 66 años. 66 años. Cuidado. 66 años en Estados Unidos en 1952 es como tener hoy en Madrid 86 sin exagerar. Entonces, Mies tenía 66 años traducido al español de hoy 86 cuando construyó su primer edificio de verdad. con todos los vacíces que he dicho antes. Ya sé que es una exageración, pero es una manera de explicarme que también es real. Es el primer edificio de verdad. Bueno, hasta había dicho que hasta aquí había ido todo muy despacio, pero desde aquí fue todo muy muy deprisa. Fue todo muy muy deprisa. Este tipo arquitectónico inaugurado por Mies se construye a toda velocidad en todo el mundo por todos los arquitectos y se copia sin parar. Se copia sin parar. Mies recibe un encargo para construir otro edificio como este en Nueva York que todos habréis visto, el Seagram. El Seagram se termina cinco años después. Cinco años después de los Rexall Drive. Es decir, en el 67. Cinco años después para Mies era muy muy poco tiempo. Pero cuando Mies termina el Seagram en Nueva York, mejor dicho, cuando Mies comienza a construir el Seagram en Nueva York, en la acera de enfrente hay edificios miecianos. Hay edificios de un tipo que lo copió y que lo llegó a construir ya, pero lo copió inmediatamente. Como ahora se copian las películas y los ganadores de los premios Globo a los diez minutos están pirateados en Internet, pues a los diez minutos de construirse los Lexall Drive fueron pirateados por piratas y construidos en frente del solar del Seagram. Ahora no estoy llamando a pirata nadie. Esto no. Es una manera digamos coloquial de referirnos a tocar una forma y reproducirla de una manera rápida y sin pensarla. lo cual dice mucho de la pieza entre comillas pirateada. Es decir, se confía plenamente en la pieza pirateada. De la misma manera que se confía plenamente en los ganadores de los premios Globo para ponerlo en Internet porque se sabe que va a haber clientes, se confía plenamente en esta pieza para piratearla y saber que va a haber clientes. Piratearla entre comillas todo entre comillas. Bien, las Torres Miesianas que ya estarán construidas en Nueva York cuando Mies construyó el Seagram se producen por todo el mundo y estas son las imágenes y la fotografía tomada en 1952 de las dos torres fueron un éxito. Permitió que Greenwald tuviera más crédito para seguir construyendo el resto del solar y Mies construye para él las dos torres siguientes que serán estos dos edificios que también hace Mies Van der Rohe en el que siguen otra vez exactamente igual su esquema inicial y cambiará algunas cosas mejorará la ventilación hará que ya no hay dos unidades de ventana diferentes sino solo una hay una unidad de ventana que se repite en todo el edificio cosa que no había conseguido en las dos primeras torres el vidrio tiene protección solar etc. Y aparecen como estas dos piezas estas dos piezas que si leéis a críticos de los años 70 incluso a críticos tardíos que piratear entre comillas lo que los críticos iniciales habían dicho en los 70 pues siempre hay un crítico más retrasador de tiempo que en los años 90 criticó esto estoy hablando de Peter Smithson con perdón Peter Smithson dijo en los años 90 que esto era un error de Mies haber repetido las torres no se dio cuenta Peter Smithson de que Mies Van der Rohe estaba repitiendo hasta el infinito los patios de su ciudad infinita que por tanto esto tenía que llegar a todo el mundo que por tanto estaba en la idea inicial pero bueno Peter Smithson también se dio cuenta de otras cosas muy importantes y a mí Peter Smithson que tenía como esta cuestión tan inteligente pues decía esto es uno de los errores y ponía errores con R mayúscula y H intercalada con ese bonito juego de palabras con Mies Van der Rohe pero bueno todo se le perdona fue criticado hasta la saciedad desde los años 70 y ya digo tardíamente por algunos críticos advenedizos y tardíos también sin embargo lo que no fue criticado es por la realidad y la realidad de Chicago es la repetición hasta el infinito en Chicago y en todo el mundo de este nuevo tipo arquitectónico que ahora cuando vemos estas torres que parecían rascacielos de hecho lo eran en el año 52 en la orilla del río ahora aparecen como elementos como de escala pequeña como viejos landmarks como edificios históricos en el centro de negocios y de apartamentos prestigiados en el loop de Nueva York y dejadme que en vez de ir a Nueva York es Chicago menos mal que todos mis errores de mi torpeza son corregidos por la inteligencia de la audiencia así que luego vais corregiendo todo lo que he dicho mal lo corregís y lo procesáis como si lo hubiera dicho bien y acabamos ya con esta fotografía la única del día de Mies van der Rohe en los Lakes of Life a sus 66 años tan bien llevados celebrando como por fin la consecución de su ideario y por supuesto con una camisa a cuadros así que nada muchas gracias por vuestra paciencia y si queréis tenemos todavía un cuarto de hora largo para hacer un cierto diálogo o lo que queráis sobre esto gracias pues muchas gracias Juan a ti la verdad precioso la verdad muy bonito la camisa el conjunto el conjunto el conjunto el conjunto que además que bien viste fijaros la corbata la manera tan elegante de colocarse el pañuelo tan alejado del ridículo de muchos dos pañuelos y chaquetas y el carácter del puro en su mano derecha y esa expresión yo siempre pienso que diferente esta expresión de la expresión que debió poner cuando dibujaba las casas patio perseguido por la Gestapo y esa mirada que se ve de satisfacción pero de haber conocido esa historia tan horrible de su país de su continente de nacimiento bueno chicos estamos a vuestra disposición se le ve cansado agotado es que fue un siglo agotado fue un siglo agotado yo tengo una pregunta tonta para dices que una cosa muy interesante es que él desarrolla la planta al mismo tiempo que se desarrolla el proyecto de ejecución por los arquitectos ejecutivos por los developers sí bueno por sí por lo como los llaman architects of record o architects of record o executive o y quería saber en el proyecto que se entrega para la licencia ¿qué plantas se usa? las de dormitorios las de dormitorio son muy bonitas pero no me ha parecido bien traerlas creo que estaba no no ya ya pero por si estaba contradiciendo a mí si las traía entonces probamos las plantas que conocemos son las plantas de lexo drive esa es a la que llega la que le presenta a Greenback que la dibuja que Greenback dice no pero en el club cuando las publica las dibuja con muebles la que le dice no a Greenback es una planta sin muebles pero es exactamente igual que la planta que tenemos con muebles la que he puesto sin muebles cuando había dos plantas una que estaba a la derecha esa es la que le presenta al cliente y el cliente le dice que no van a venderlo que no puede ser se presenta se presenta para los permisos los permisos de los Estados Unidos son los permisos del municipio para que son de antiincendios sobre todo antiincendios en Chigrago en otras ciudades también anti-sismo y se presentan también a la compañía de seguros son las dos grandes aprobaciones que tienen en Estados Unidos en ese momento las plantas el ayuntamiento y la compañía de seguros la compañía de seguros en realidad es un agente del banco es decir la aprobación de la compañía de seguros es fundamental sobre todo porque si no el banco no le va a dar el crédito o se lo va a retener entonces una vez que se construye cuando se empieza a publicar Mies toma esa última planta la muebla y es la que presenta las publicaciones es la que conocemos ¿qué pasa? en realidad Mies piensa si es que da igual la planta yo me imagino aquí pensando si es que da igual la planta si la van a cambiar todos si es que da igual y se le ve allí tan contento como si hubiera hecho la planta creo yo sí sí porque al final está tan bien modulado que te permite que cada uno haga lo que quiera y en realidad la planta que la planta que nos que nos has enseñado son esas ocho unidades son las son las las particiones entre entre apartamentos el resto pues que sea como tenga que ser se va a decir que yo creo que una de las por enlazar un poco con lo que estamos haciendo ahora mismo así más directamente para todos los alumnos dentro de las muchas cosas que aporta este caballero de la arquitectura y muchas otras cosas y que tiene que ver con este capítulo de estructuras ¿no? de infraestructuras como me gusta a mí llamarlo en clase es que realmente Miguel construye una bella infraestructura que es capaz de de soportar múltiples pererías aunque incluso sus autopererías ¿no? o sus autoconcesiones a que esto siga adelante al margen hay todo un mundo constructivo que es como patente de corso ¿no? es algo como que enamora muchísimo pero el aspecto de del trabajo de mí es creando esas infraestructuras contemporáneas que son capaces de acoger una grandísima variedad de usos y que de hecho bueno pues yo creo que uno de los éxitos que tuvo este sistema ¿no? en el mercado americano fue esa capacidad ¿no? de incorporar dentro de su simbología la representación de una amplísima variedad de de usos de significados de de empresas ¿no? y también de hacer posible su modificación en el tiempo ¿no? es por eso porque es al final una infraestructura ¿no? yo lo veo como una infraestructura limpia con una construcción bellísima que es capaz de de albergar unos usos en en cambio permanente que es al final un poco lo que estamos lo que estábais haciendo ahora mismo ¿no? estáis construyendo una estructura o una infraestructura que va a llegar a unos usos que no sabéis cuáles son podéis empezar a elucubrar pero realmente yo creo que las infraestructuras o estos estos proyectos de mi entendidos como infraestructuras son de una claridad ciudadana limpieza impresionante ¿no? con un lenguaje también súper mínimo o más que mínimo versátil ¿no? no sé cómo decirlo pero me parece que es muy valioso en ese sentido ¿no? para el entorno de trabajo en el que estamos moviéndonos ahora Juan ¿puedes poner la foto de Chicago contemporáneo bueno de la penúltima no la última sí, sí, sí vamos allá esta sí, esa perfecta bueno que en realidad lo que es muy bonita es la secuencia ¿no? de las tres casos ¿no? la secuencia de una vez terminada la primera fase la segunda fase ¿no? en la que en la que parece como que empieza a haber algo más semejante ¿no? y ya de repente la la expansión descontrolada del sistema ¿no? es súper expresiva hasta perdón Ignacio pero si te has dicho es que es súper expresiva de esta situación que has contado la foto es como de repente ¡buah! por fuera que el sistema se estalla perdona perdona sí, sí, sí es que creo que además que es muy es muy pertinente hacer un estudio temporal como de la de la evolución ¿no? de 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 lo y creo que es muy bonito el que hayas empezado con la Beisenhoff ¿no? y con la con el entramado de la Beisenhoff porque si si hubieses puesto la Beisenhoff terminada la lectura no era tan directa ¿no? entonces realmente el ver que el ver que existe un orden subyacente que que evoluciona en el tiempo hasta convertirse en un sistema de apropiación urbana un sistema de creación de infraestructura como ha dicho Javier ¿no? de de infraestructura urbana me gustaría que nos me 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 parece que en la Beisenhoff se establecen como unos unos objetivos comunes de de la arquitectura de hacia dónde quiere ir la arquitectura se culmina la interpretación de eso de esos objetivos por parte de Mies en los lecture drive apartments y se y el éxito de esa culminación se ve en esta imagen ¿no? en donde vemos de fondo otro icono de la arquitectura de alta densidad que es el Hancock con la estructura de Faslurkan en donde hay leves mutaciones que son esenciales a la intensificación del uso que es esa pequeña inclinación de la de la geometría en donde en donde ya tenemos unas unas ventanas piramidales ¿no? trapecevidales estoy hablando de la inclinación de este elemento y la inclinación de este elemento en donde aparecen esas diagonales que no que no aparecían porque los lecture drive tienen el nudo tienen el nudo rígido que has mencionado que es muy bonito y lo que me parece curioso es que la evolución esto es como la evolución natural la evolución es como así y de repente saltamos a esto y me pregunto ¿creéis que que en nuestro tiempo existe una búsqueda que sea semejante a la búsqueda que tenían los miembros de la Beisan o estamos o no o estamos estamos todavía en un torbellino o en una turbulencia vinculada al agitamiento del postmodernismo esto es una pregunta para que hablemos los profesores claramente y vosotros los alumnos seguramente estéis bastante no sé los alumnos lo que ha pasado es que esto habéis vuestro vuestra incorporación digamos a la discusión arquitectónica está superada ya ese momento pero la pregunta de Ignacio es súper pertinente porque en realidad Ignacio se está preguntando el momento ahora que esté de discusión que estamos hablando con nuestros alumnos forma parte o no todavía en un momento pues moderno tiene pinta que sí porque tiene pinta que sí porque en realidad si nos fijamos por ejemplo en las arquitecturas surgidas después de la crisis financiera de 2008 lo que se ha digamos publicitado como arquitectura prestigiada lo que se ha publicitado son arquitecturas que son que tienen esta cuestión de lo no de lo no de lo no abstracto digamos la arquitectura tiene todavía ese componente hipervernacular que apareció después de la crisis del 72 es decir lo que se produce después de la crisis del 72 en mi opinión se realiza de un modo mucho mejor publicitado porque se publicita por Instagram mucho mejor publicitado menos articulado teóricamente porque ya no se produjeron no se han producido los estudios producidos en Europa durante los años 70 y principios de los 80 pero sí mejor publicitado es lo mismo que se produce en la crisis financiera de 2007 o 2008 creo que es muy parecido después de ahí vino un momento de riqueza en los años 90 y produjo las grandes actuaciones construidas del posmodernismo ese momento de riqueza no se ha producido por la pandemia entonces estamos en un momento como de silencio pero sí que creo que estamos en ese momento pero a lo mejor me equivoco obviamente es que se produce una ramificación de la evolución vinculada al avance tecnológico aquí tenemos una evolución en esta imagen vemos claramente una evolución vinculada al avance tecnológico a la adquisición de lo posible o a la concreción de lo posible la búsqueda del potencial y alcanzar y construir el límite de lo posible que saltaría la siguiente evolución al Hancock quizás sería los puristas de las super torres se irían a las Sears que no aparece en la foto pero está en esta misma ciudad pero yo me iría yo cruzaría el Atlántico y me iría al centro Pompidú el centro Pompidú quizás sea como la la evolución de la y de repente se produce la crisis del petróleo y se retoma la importancia de la semántica en la arquitectura y del simbolismo el carácter semántico y simbólico de repente adquiere una una importancia que trasciende primero que es más fácil de comunicar lo que dices tú hoy en día es mucho más fácil la comunicación simbólica o o el poder de comunicación de la arquitectura trasciende o es más fácil de alcanzar que el avance tecnológico de la propia disciplina y en cierto modo estamos estancados tecnológicamente bueno de hecho estancados no estamos involucionando porque el ejemplo que vemos en la esquina superior derecha de esta foto es peor es peor edificio es peor desde todos puntos de vista porque produce una sombra allí que hay allí 100 viviendas en sombra en el momento de esa fotografía por una cuestión puramente estética que le convenía al arquitecto ¿no? El otro día escuchaba a Munch que decía que muchas veces la sociedad creemos que el avance tecnológico se produce por sí solo que históricamente siempre tenemos que progresar lo hablaba en relación a la carrera espacial y decía en realidad no en realidad si no hay un conjunto de personas esforzándose muchísimo en producir ese avance la tecnología de manera natural lo que suele pasar es que involucione y en cierto modo yo creo que en la arquitectura hemos perdido ese empuje eso es la respuesta esa 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 tesis que es real es la respuesta en realidad a una tesis política estadounidense que se formula en el año 63 por John Fritz y que dice más o menos literalmente dice además lo dice no lo dice en un discurso en el congreso en un discurso político en un discurso en la nación sino que se va a la universidad se va a la universidad se rodea de toda la comunidad universitaria de todos los profesores de todos los doctores de los estudiantes y en medio de la comunidad universitaria dice uno pronuncia uno de sus discursos más famosos y dice la tecnología tiene vida propia y va a seguir su propio desarrollo depende de nosotros si nos subimos o no nos subimos al discurso tecnológico pero la tecnología va a seguir adelante siempre y ahora lo que la posición digamos perdón y esa ha sido la posición predominante hasta ahora que hay discursos como el que has digamos idearios como el que has citado que en el fondo es el de todas las tecnológicas que dice no, no, no la tecnología da un paso si nosotros queremos entonces en realidad los dos tienen su punto de peligro los dos los dos extremos tienen su punto de peligro el de la tecnología evolucionada como nosotros queramos también da miedo es decir que son los dos en realidad son los dos discursos interesados ya el tema en realidad el tema es súper emocionante pero es muy muy complejo la relación y sobre todo la relación de los arquitectos obligada con la tecnología debe ser consciente de la complejidad que tiene esta cuestión del entendimiento de la tecnología como apoyo como al ser humano pero no no obligada no obligada me suena yo creo que estamos obligados porque estamos obligados por una cuestión muy sencilla que es que queremos que las cosas no se caigan eso es un reto tecnológico porque de sí misma se caen pero no estamos yo no me siento obligado me siento si acaso auxiliado bueno dilo como quieras pero estás obligado al auxilio de la tecnología pero es muy distinto sí sí pero acepto tu acepto tu forma de decirlo sí bueno yo creo que sí auxiliar pero también surgen surgen posibilidades a través de la tecnología por supuesto vamos creo que es una herramienta vital por supuesto es decir el apoyo de la tecnología al bueno al progreso del ser humano es increíble absolutamente y en este momento que para nosotros es muy importante la información el apoyo de la tecnología a que todo el ser humano esté mucho más informado hoy que hace 10 años es de quitarse el sombrero es decir que eso el beneficio por muchos brutal por muchos aspectos negativos que tenga el beneficio ha sido brutal como dice Javier sí sí es lo que nos hace también diferentes no los arquitectos al ser humano como especie bueno muy bonita la charla Juan la verdad es que además ya se nota que Mies es uno de tus ¿cómo lo diríamos? personajes entrañables porque hablas con mucha cercanía ¿no? se te nota que tienes gran cariño muchas gracias Javier esto esto en realidad viene del cariño que tú me dices a mí no es no es así porque ya me acuerdo de la charla que hice el año pasado también que fue muy bonita también cogiendo a Mies como bueno como vehículo se nota que os lleváis bien bueno señores pues ya nos hemos pasado de tiempo muchas gracias a todos por estar hoy aquí con nosotros y por la paciencia de escucharnos y de aguantarnos y nos vemos si todo va bien el lunes lunes a las doce y media en nuestras aulas acostumbradas bueno darle duro a la infraestructura darle duro exacto darle duro a vuestras estructuras sobre el agua como las debe nuestro querido Mies Bando bueno pues venga buena semana de trabajo buena semana y buen fin de semana exacto hasta luego gracias igualmente hasta luego gracias hasta luego adiós adiós